Soy Nelson Osorio, curador y coordinador por encargo de la Embajada de Italia en Colombia del proyecto El Bosque Vertical. El Bosque Vertical es la expresión de la más importante innovación en la arquitectura sostenible que efectivamente circula en este momento en Europa y especialmente gracias a la creación del arquitecto milanés Stefano Boeri. A través de tres instancias específicas, el gobierno italiano ha decidido transmitir este importante know-how en arquitectura ambientalmente amigable por medio de una importantísima exposición fotográfica que relata toda la construcción del proceso del Bosque Vertical, dos torres realmente maravillosas que ya se yerguen en el centro de Milán y como símbolo de la nueva relación entre naturaleza y arquitectura. Al mismo tiempo, un taller para estudiantes de arquitectura y arquitectos consolidados en el área de la arquitectura ambientalmente sostenible organizado en cooperación con las prestigiosas universidades nacional y javeriana, dos de los centros académicos más importantes en materia de arquitectura en este país. Y por último, un foro donde se encontrarán los nombres más reputados de Italia y Colombia en materia de arquitectura sostenible y de temas de urbanismo relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. De manera que para mí, a nombre de la Embajada de Italia y recibiendo este encargo de parte de su embajadora en Bogotá y del interés tan grande que tiene el gobierno italiano en transmitir este mensaje, este mensaje denominado vivir a la italiana, tengo el privilegio de invitarlos a todos a profundizar en la arquitectura sostenible y aprovechar estos magníficos eventos que se desarrollarán. El primero de todos, la exposición a partir del próximo jueves, 8 de febrero, en la Universidad Nacional, en el bellísimo Museo Leopoldo Rotter, una de las joyas arquitectónicas de Colombia en el centro de la Ciudad Blanca, de la Ciudad Universitaria. El día 12, la iniciación del workshop, es decir, del taller universitario de los dos centros académicos. Y el día 13, en horas de la tarde, en el mismo edificio, Leopoldo Rotter, de la Universidad Nacional, uno de los más esperados eventos, el foro académico entre los grandes especialistas de la arquitectura ambientalmente sostenible de Italia y Colombia. De manera que quedan todos cordialmente invitados. Tenemos el grupo de arquitectos seniors del estudio Stefano Boeri. Stefano Boeri es obviamente el portaestandarte del manifiesto del bosque vertical, es decir, la arquitectura que combina perfectamente la posibilidad de que el hombre resida en unos hábitats donde la naturaleza no solamente no lo agrede, sino que todo lo contrario lo protege y viceversa. Y por la parte colombiana tendremos nombres tan prestigiosos como la arquitecta Diana Biesner, el arquitecto Giancarlo Mazzanti, el profesor Andrés Ibáñez, y muy importantes nombres. Obviamente, el cierre a cargo de la reconocida bióloga y directora del Instituto Humboldt de Colombia, la profesora Brigitte Baptiste.